Te pido uno integrar a tu salud Es información para alegrar el alma y el corazón A tu salud Día de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mi fluyó Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Bella Ay Dios mío Me agarraron saludando mi pastora Liliana Que la amo Dios te bendiga amada Aquí estoy inspirado yo en esta canción de Julio Belgar Señores bendiciones Estoy muy contenta de verdad de poder entrar a cada uno de sus hogares Y estoy muy ministrada por esta canción Me he pasado la semana entera Escuchándola Y oyendo sus letras Porque antes yo la escuchaba Y me gustaba Pero cuando yo me puse a ver las letras Yo dije wow me quedé impresionada Pero más impresionada es Que quien escribió esta canción Es un adoradar llamado Julio Melgar Está padeciendo cáncer Cáncer terminal Pero una persona señores Que ha venido a campañas evangelísticas aquí Ha caminado el mundo entero Dios usándolo con sanidad Y el padecerlo Y el escribir estas letras No, 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 no Esto es demasiado El dice que el se siente hijo de Dios Y cuando habla Búsquelo en Youtube Cuando el habla de su proceso Dice óyeme No tengo problemas Esta vida es prestada señores Y esto me ayudó a mi a entender Tantas situaciones Especialmente Les había comentado Que yo tuve que salir de viaje A Estados Unidos Para verme con una de mis mejores amigas y hermanas Llamada Ileana Donde ella tiene un cáncer terminal Y ahí uno se pregunta Pero Dios Pero y por qué Una mujer tan joven Uno siempre se pregunta por qué Es que nosotros No queremos Entender que esta vida Es prestada Señor y el que pasa Por una pérdida de una persona Por la muerte Porque tiene un problema de salud No lo entiende Pero esta vida es prestada En principio no te dice Es prestada Aprovecha Es un regalo de Dios Esto es un regalo de Dios El tiempo que nos toque vivir aquí Aprovechémoslo Hablemos con la gente De las bondades Que Dios nos ha dado Entonces aprovechemos la salud Que tenemos en este momento Y por eso En esta En este preciso momento Yo le voy a dar Muchas gracias a Dios Por todo El que me rodea Que está sano Por el que me rodea Que está pasando Alguna situación de salud Por el que me rodea Que tiene alguna situación De pérdida de lo que sea Doy gracias a Dios por todo Doy gracias a Dios Por el equipo que tengo Aquí detrás de mí Detrás de cámara Los bendigo muchachos A cada uno de ustedes Entonces Lo que tenemos que hacer Es levantarnos Cada mañana Y darle gracias a Dios Por todo Gracias por esta vida Y que me permita Que esta vida Que es una transición O sea Me estoy Me estoy modelando Este es un momento Una etapa De yo modelarme Para yo entonces Pasar A esa segunda etapa De la vida Donde Dios quiere Que vayamos preparados Limpios Y premiados Premiados con vida eterna Que nosotros Dice su palabra Tenemos eternidad En los corazones Entonces Aunque nos angustiemos Con nosotros mismos Con amigos Con parientes Sea que se vayan A destiempo Entendemos nosotros O gente que ya tienen 70, 80, 90, 100 años Y también se nos va Que también igual sufrimos Tenemos que ser conformes Pero yo Puedo si pedir Una oración De ustedes con fe Por este hombre Julio Melgar Entren a su A internet Y busquenlo Fíjense como ese hombre Canta y adora al Señor Y busquen sus letras Él dice que no tiene ya miedo De nada Porque él sabe Que es hijo de Dios Así quiero yo también Sentirme Una hija De Dios por completo Que estoy haciendo Las cosas bien hechas Y que yo Aunque reciba mi castiguito De vez en cuando Por trastornos Que yo pueda hacer Que yo sepa Que eso a mí No me va a quitar Mi premio de vida eterna Porque quieras o no Eres eterno Entonces dentro de la eternidad Te van a dar vida O muerte Tú vas a escoger Yo sigo escogiendo La vida Esa vida que él me da Señores bienvenidos Esto es a tu salud Y yo soy La doctora Oceania Matos Como siempre Como cada semana Traemos un programa De entretenimiento De aprendizaje Leemos la palabra A ustedes les gusta muchísimo Que leamos la palabra Ya tenemos una reflexión Que tenemos con ustedes Y también Traemos como cada semana El segmento de odontología Hoy estaremos hablando Con una doctora Que trabaja con familias Y con personas En adicción Oigan Con personas adictas Que son enfermas Y hoy vamos a hablar De cuál es el trato Cuál es el comportamiento Cuáles son las cosas Que usted tiene que saber Como familia De una persona en adicción Porque si un adicto No tiene un buen manejo Entonces no va a poder salir Del hoyo donde está metido Así que vamos a hablar Con Oneida Acevedo Que es doctora En terapia de adicciones Y en odontología Pues ya verán El tema que le tengo Tiene que ver mucho Con prevención Gracias a todos ustedes De verdad Porque como siempre Tengo que repetirlo Tengo que hacerlo Diariamente Cada vez que les veo Gracias por seguir siempre En este programa Esperándonos Cada domingo Con la entrega principal Que nos siguen Los miércoles La repetición Cinco de la tarde Y de Ñapita Los sábados A las nueve de la mañana Es para mí una bendición Poder Desde a tu salud Entrar a sus hogares Ahora si vamos Con la reflexión De la semana Adelante Madre de Isabela Mi nieta Pilar Dice Jeremías Capítulo 29 Los versos 11 Al 14 Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para daros El fin Que esperáis Entonces me invocaréis Y vendréis Y oraréis a mí Y yo os oiré Y me buscaréis Y me hallaréis Porque me buscaréis De vuestro corazón Y seré hallado Por vosotros Dice Jehová Y haré volver Vuestra cautividad Y os reuniré De todas las naciones Y de todos los lugares Donde os arrojé Dice Jehová Y os haré volver Al lugar De donde os Histe llevar Palabra de Dios Fíjense Yo les digo a ustedes Que la Biblia Hoy conversaba Con una cuñada Nos reunimos En la mañana Y yo le decía A ella Ella no es religiosa Ella de otros grupos Decía Óyeme Cuando tú te pongas A estudiar la palabra de Dios Tú no vas a dejarla Porque es seguidilla Que va Que da La palabra de Dios Es viva Es eficaz Y es más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir el alma Y disierne Los pensamientos Y entonces Cuando disierne Tus pensamientos Tú vas Entonces A reconocer Quién es Dios Y la ventaja Que tiene tú De volverte a Él Así es la palabra De Dios Consejería Tiene parábolas Tiene historias Tiene de todo Tiene de todo Y sobre todo El gran mandamiento O los dos grandes mandamientos Amar a Dios Por sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Así que Esta reflexión Quiero que te quedes Rumiándola Quiero que la entiendas Todo lo que está escrito En la Biblia Aunque se escribió En otro tiempo Quizás está hablando Del pueblo de Israel Nos la podemos aplicar Porque ¿Cómo tú no vas a entender Como dice la palabra de Dios Que qué padre Que su hijo Le pide un pan Le va a dar una serpiente Cuanto más Nuestro padre celestial Le pedimos El Espíritu Santo Él no nos lo va a dar Y el Espíritu Santo Es que nos va a enseñar A nosotros A discernir Lo que Él quiere Para nosotros Vamos a la pausa comercial No se muevan Sus controles Los guardan en gavetas Porque el contenido De hoy está Súper, súper, súper bueno Después de esta pausa Venimos ya Con la entrevista Con la doctora Oneida Acevedo Hablar de adicciones Y el comportamiento De los familiares Con estas personas Aprender Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Bueno, aquí estoy hablando Con Oneida Tras bastidores Y diciéndole Oneida Wow, qué linda tú estás Y yo digo Ella me lleva a mí Algunos nueve o diez años Y digo yo Pero mi amor Cuando yo tenga mis diez años Así que yo quiero estar Tan bien ¿Cómo tú estás, cariño? Bien, por la gracia de Dios Pero no me desacredite Déjame ¿Cómo que desacredita? Dame esos añitos ahí tranquilos ¿Cómo desacredita? O sea que Tú me estás poniendo mayor a mí ¿Qué te pasa, Oneida? Tú me llevas a mí Un par de años Eso no es nada Pero yo no digo que no Pero el placer de la vida Es saber que uno tiene una edad Y llevarla bien puesta Es relajante Yo no me lo quito Ema, no va a decir Mira, yo no me tengo 57 Voy a cumplir Yo no me lo quito Los años Oneida, ¿tengo 57? Yo tengo 66 Y a mucha honra Es muy linda, de verdad Gracias Qué bendición Gracias por invitarme al programa Señor, gracias por permitirme Llegar hasta aquí Gracias, Señor Amén Los que no saben Oneida tiene más o menos Algunos como 6 años Aquí en el país Oneida es una mujer Que estudió medicina Y estudió en una universidad De Harvard Yo siempre lo menciono Un gusto muy fino En esta universidad Y tiene mucho conocimiento Ella como a muchos dominicanos Después que ya ejerció Su carrera en Estados Unidos Decidió venir al país Y de forma tanto limitada Ejercer Pero qué bueno Que nosotros contamos Con mujeres como ellas Y tratar el tema De las adicciones Es importante y necesario Porque la gente no sabe Por aquí hay más adicciones De lo que la gente piensa Eso es Y vamos a hablar De adicciones en general Aunque al final Nos quedemos hablando De las adicciones a drogas Y sobre todo Lo más importante es El manejo Que va a tener La familia Llámese tío, padre, abuelo Quien sea O la esposa O el esposo Con estas personas Que se le llaman adictos Pero realmente son enfermos Así es Sí Bueno Pues vamos a empezar A hablar Qué es una adicción Bueno La adicción de una enfermedad La enfermedad de la adicción Es una enfermedad física Psicoemocional Y se caracteriza principalmente Por la pérdida del control Total en el adicto Y por la necesidad compulsiva Que tiene el enfermo adicto Por conseguir su droga Y por consumirla Es una enfermedad del cerebro Porque altera El buen funcionamiento Del mismo Actuando de una manera A nivel del sistema nervioso central En desequilibrio De los químicos Que vienen a dirigir La conducta humana Que son los neurotransmisores Alterándolo totalmente Estos químicos Ya después que un individuo Pasa Consume sustancias Si es un adicto Y pasa una barrera biológica El sistema nervioso central Se altera Y también se altera El buen funcionamiento Del cerebro Entonces Estos químicos del cerebro Que son los que rigen La conducta humana Que son los que rigen El sentir Las emociones Las sensaciones Van a estar totalmente descontrolados Van a estar muy alterados Entonces La mentalidad del adicto No va a ser igual Porque ya Ha creado daño cerebral Al de una persona Que no consume Doctora Y tengo una palabra En la mente Que he escuchado De personas Que son adictos Y es el tema Enganchar Enganchar O sea Como si tú vienes Con un problema Ya en tu cuerpo Y cuando Y no tomas alcohol Pero el día que lo tomaste Te embromaste Porque enganchaste Y como que ya no puedes Echar para atrás Fíjate lo que sucede Eso El tema El adicto Puede ser Concibir la enfermedad Tanto por predisposición Genética Como por medio ambiente Si tú estás en un medio ambiente Donde siempre Toman alcohol Generalmente No todo el mundo Generalmente Eso es el patrón De conducta Que tú vas a seguir Pero que sucede El día que tú tienes Una situación Porque no Porque no tiene Porque no puede manejar El estrés Porque tiene Te sientes Te sientes mal Tienes Sentimientos desagradables Emocionalmente No te sientes bien Y tú ingieres Un poquito de alcohol O te da un pasecito O te da una pataleadita De una De un cigarro de marihuana O sea Hace un consumo De lo que sea Y tú te sentiste bien En ese momento Y eso te cambia Te da una sensación De bienestar Que es falsa En ese momento Es muy probable No todo el mundo Lo hace Pero es muy probable Que lo repita Que cuando tú te vuelvas A sentir de esa manera Porque vamos a lo mismo No puedes manejar estrés Ni situaciones Que se te presentan En el diario Vivir Que tú vuelvas A recurrir a lo mismo Y en esas recurrencias Tú te quedas Te quedas enganchado Te quedas enganchado Entonces Por eso es que a la gente Le gusta mucho inventar Y que Un día no es nada Déjame probar Una probadita O sea En esa probadita Es que tú te quedas enganchado Lo decimos a los muchachos Que les gusta estar En fiestas Y en canes Y alguien le dice Y por mantener al medio Eso no es nada Toma Este cigarrito de marihuana Tómate este traguito Eso no es nada Eso no es nada Es lo que tiene la gente Ahora totalmente Esclavizada Sí Porque estamos viviendo En una sociedad muy rápida Tú tienes que trabajar El esposo Tú tienes que trabajar Yo tengo que producir El otro tiene que producir No hay tiempo Para dedicarle mucho tiempo A la familia Y Tenemos muchas situaciones Tanto a nivel de trabajo Como a nivel del hogar Como a nivel de pareja Y si En uno de esos momentos En que yo me siento mal Por la razón que sea Yo pruebo cualquier sustancia O pruebo alcohol Y yo me siento bien Yo voy a recurrir Sí Dame, dame Eso no es nada Eso no se hace todos los días Pero qué pasa Que tú vas recurriendo Y recurriendo a eso Y te vas formando La antesala A una adicción Que es lo que muchas personas No entienden Y hay muchos que se ponen A tomar o a consumir De una manera Que lo hacen Y no le hacen No le hace falta Que reen que no le hace Sí Pero hay otros que Sí, que son abusadores Y que sí Vuelven y recurren El problema es que tú no sabes Que tanto vas a enganchar O no Exacto Y aparte de eso Algo que yo sí puedo señalar es Eso no lo enseñan nosotros En programación neurolingüística En PNL Y es que nosotros Como seres humanos Tenemos En nuestro cuerpo En nuestro cerebro Todos esos tipos de sustancias Pero son de nosotros Dios nos las puso Como las endorfinas Lo que nos da Como las endorfinas Lo que nos da alegría Lo que La adrenalina Todos lo tenemos Entonces la gente La busca afuera Y vienen dañadas Entonces vienen buscando Algo exterior Que tú tienes dentro Exacto Que tienes dentro Exacto Entonces cuando tú consumes Los neurotransmisores No pueden hacer su trabajo Exacto De darte alegría De darte paz Esa sensación de bienestar Es tuya Que es natural Sin consumo de sustancia No te lo pueden dar Los químicos del cerebro Porque ya están alterados Ya están afectados Al contrario Hay un desorden Y un desequilibrio Muy grande Bueno Pensando entonces ya Doctora Una idea Lamentablemente El hijo de fulano Cayó en drogas Así que se llama Cayó en drogas Ella Está tan grave Que ya vende Todo lo que hay en la casa Para comprarla Como no tiene recursos Busca de las drogas Que venden por ahí Metidas por esos barrios Que son baratas y malas Todas son malas Estamos hablando de malas De que destruyen más rápido Entonces ya tú tienes Un enfermo en la casa Como Como la familia Bueno Estoy hablando De cuando ya está muy alto Pero Como una familia Se puede dar cuenta Que tu hijo Tu hermano Está consumiendo Y luego Como va a actuar la familia Después que ya está metido en eso Bueno fíjate Esos son Unos conflictos Y unas aflicciones Que desbastan Totalmente a una familia Convirtiéndola en disfuncional O sea La familia que era unida Y que siempre se reunía Va a pasar a ser Totalmente disfuncional Y se va a ir acostumbrando Fíjate Al comportamiento del adicto Y van a ver Lo que antes era normal Va a pasar a ser anormal Y ellos Eso anormal Lo van a ver como normal ¿Por qué? Porque La conducta del adicto Va a afectar A todo el mundo En la casa Entonces Va a afectar A la familia Eso es muy importante Decirlo ¿Cómo se afecta A la familia? La familia se va a afectar A nivel físico Espiritual Mental Económico Laboral A todo Porque van a estar pendientes De él nada más Entonces ¿Qué sucede con esa familia? Que va a caer En una codependencia Y en una vigilancia Con este enfermo adicto Que lo va a aislar Y que va a hacer Que ellos Su vida La apartan de ellos Totalmente O sea Van a dejar su vida de lado Porque van a pensar A sentir y actuar Como el adicto Porque a eso Lo va a llevar el adicto No porque él quiera Sino porque está enfermo Y lamentablemente Es una enfermedad Es una enfermedad Esto no es un vicio Esto no es un vicio Esto es una enfermedad Del sistema nervioso central Del cerebro Donde principalmente A nivel de las emociones El adicto No es el patito feo De mi casa No es el amoral No es la oveja negra De la familia Como se ve En algunos lugares Es el enfermo Entonces ¿Qué sucede Cuando tenemos Un enfermo adicto? En esta cultura Y en otros países también A la gente le da vergüenza Hay personas Que todavía le da vergüenza Decir que hay una familia Con cáncer en la casa O que hay alguien Con SIDA Con HIV en la casa Le da vergüenza Imagínate un adicto Lo enclosan Lo meten en un closet Si viene gente Mira Le dan lo que quieran Con tal que no salga Porque Tienen miedo De que le salga Es el que encuentre En sanidad A través de una persona Que lo vea Y que diga Mira ese muchacho Necesita ayuda Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros En la familia Tenemos algún Pariente Con una enfermedad Una gastritis Una hepatitis Lo llevamos al médico Corriendo rápido Señores Esto es lo mismo Llévelo Llévelo donde un terapeuta En adicción Que sepa Porque si no se va a distorsionar El tratamiento Y la persona No lo va a aprovechar Llévelo donde un especialista En adicciones Que sepa bregar Con el enfermo Para que consiga Le ayuda Entonces ¿Qué sucede Con nuestra familia? Lo dejan Para última hora Lo dejan Para lo último Por la vergüenza Porque no quiero Porque no le dan La importancia Y entonces Ya hay daños cerebrales Y el paciente Te cae en negación Y no quiere ir A ninguna parte Entonces se pone peor Porque el daño Ya es casi irreversible Exacto Doctora Hablando de eso De esos daños cerebrales En estadísticas suyas Suyas personales Trabajando Tanto en Estados Unidos Como acá El porcentaje De pacientes Tratado por usted O por el grupo Que trabaja con usted De 10 ¿Cuántos pueden recuperarse? Uno ¿Por qué? Y muchos ¿Por qué? Mira Wow Que baja la tasa Estamos sacando Al señor de ahí Porque Dios hace milagros Estamos hablando Estamos hablando A nivel de medicina Sin Dios No hay recuperación ¿Por qué doctora? Uno Porque toda una enfermedad Yo la catalogo así Primaria Progresiva Maldita Y degenerativa Wow Donde entró la enfermedad De la adicción No sale fácil A no ser que tú Trabajes bien la familia Para que no te boicoteen El tratamiento Y después El paciente adicto A nivel de concientización No a nivel de pastillas Las pastillas no curan A ningún adicto Ni lo sacan de esa adicción Entonces Es difícil Porque No Es que hay pérdida total Del control En esta persona Es que esta persona Lo único que piensa Mañana, día y noche ¿Cómo y dónde va a consumir? Conseguir su droga de consumo Yo he tenido pacientes Que le han puesto cuchillo En el Aquí A su madre En el cuello Y le quitan Y le quitan una prenda Porque tienen que empeñarla Así Para ir a buscar El otro día En mi consultorio Resulta que yo Atiendo a unos pacientes Ese muchacho llegó De Estados Unidos Me parece en ese momento Que lo mandaron para acá El tema es Que él va Yo le pongo un implante Yo le pongo su coronita Yo lo trabajo Ese muchacho Es un muchacho Huesmoso Hijo de un pastor Por cierto Y él vino acá Cuando él va a mi consultorio Hace par de semanas Dos semanas Que yo lo miro Yo no lo estaba conociendo Totalmente diferente Y yo creí que él era hermano Del paciente Dice No doctora Oseanía Soy yo fulano Y yo Ah mire Quiero hablar con usted De manera privada Y yo salí a hablar con él Me dice Mire que yo vengo a ver Si usted me Mi papá está por allí Que se le pinchó La goma de la guagua Y él me dijo Ve donde el doctor Oseanía Que yo sé que ya no se va a negar contigo Y búscame 500 pesos Yo me extraño Porque yo sé que su papá está enfermo No sé que está enfermo Pero cuando ya yo entro Me dice mi secretaria Matos ¿Para qué él la abordó? Mire Él es adicto Y yo ¿Cómo? Me dio la impresión de que Él es adicto Y yo ¿Qué le dijo él? Que su papá está enfermo Que su papá está con una goma dañada O sea su papá está en su casa En una silla de ruedas Fíjate como ese muchacho Desesperado Pensó en mí En ir a buscar 500 pesos Para comprar droga Entonces ya Yo lo tenía en la mano Yo le dije ¿Qué voy a hacer? Dáselo Lidia Y dile que yo lo sé Dile que yo sé Que él es adicto Y dile que ojalá Que lo use para alimentos Y no para drogarse ¿Entiendes? O sea Y a orar por él Y si él va a mi consultora Yo voy a entrar a orar por él Y a ver Qué puede hacer Pero no es fácil Pero eso no fue el tiempo Dios mío Pero ahora que yo voy a comenzar A hablar del tratamiento Pero eso no fue el tiempo Ah volvemos Ah pues está bien Se asustó Señores Volvemos Ahora vamos a hablar de El tratamiento del paciente adicto A ver si nosotros Corremos con el chance De poder conocer A un familiar nuestro Cuando está cayendo Una adicción Antes de que sea Demasiado tarde Doctor Oneida De verdad Interesantísimo Este conversatorio Yo sé que la gente En su casa Está prestando mucha atención Estamos hablando De adicciones Y de cómo un familiar Debe reconocer Por algunos comportamientos Que tiene su familia Que está cayendo En adicción Pero Vamos a hablar de tratamiento Ya después que lamentablemente Hace rato Que están en estos vicios Y ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se pueden restaurar? ¿Qué tal? El primer síntoma Que da un adicto Es el aislamiento ¿Aislamiento? Si comienzan a aislarse La La rutina familiar Que había en casa Ya no va a ser la misma Yo me comienzo a aislar Ya no va a ser la misma Porque tengo miedo De que Estoy consumiendo Y tengo miedo De ser descubierto Se ponen irritables Se ponen malhumorados El afecto familiar Ya no es el mismo Pero fíjate ¿Qué sucede? Que Hay cambios también En la personalidad Del individuo Hay cambios En el aseo De los pacientes O sea De los usuarios Pero fíjate Pero fíjate una cosa Cuando tú notas Un cambio raro En un hijo tuyo O en alguien Tú dices Pero fulano Si estás raro ¿Y qué será Lo que le está pasando? ¿Qué sucede? Aquí con nosotros Y con mucha familia En cualquiera parte del mundo Que al principio Nos volvemos locos Y no sabemos Cómo tratar el asunto Te digo Que un paciente Que está enfermo De una gastritis Lo llevan de una vez Al médico Pero con esto La gente se vuelve loca Porque le da vergüenza Por la razón que sea Señores Cuando usted descubra Que es un familiar suyo Usted lo sepa Porque se lo diga No se ponga brava Porque un vecino se lo diga Porque hay personas Que cuando un vecino Le dice Yo creo que tu hijo Anda en malos pasos Se pone bravo Porque a mí me ha sucedido Entonces ¿Qué tú haces? Reúne la familia Busca a la persona Que sea más cercana A esa persona Que esté en consumo Con quien él se lleve mejor Y que de una forma bonita Amorosa y amigable Confróntenlo Mira fulano Nosotros sabemos Que tú estás en consumo Que tú no andas Por buenos pasos Por esto y esto Y estamos aquí Para ayudarte No pleito Estamos aquí Para ayudarte Te vamos a dar Todo el apoyo del mundo Pero queremos Que por favor Tú ingreses a un programa Porque te queremos Recobrar Porque tiene que haber Voluntad del adicto Pero muchas veces En muchas ocasiones En el caso mío Yo hacen contacto Con sus emociones Lloran y dicen Si es verdad Yo tengo una situación Yo tengo problemas Yo necesito ayuda Pero si el paciente adicto Le dijo a usted Que si quiere ayuda Es porque ya usted Tiene a mano El profesional Donde usted lo va a llevar Porque él le dice Ahora mismo Que quiere ayuda Pero mañana La negación Le dice que no Que no Que él no Él está bien Todos los que están Alrededor de él Son los que están mal Porque comienzan A proyectar enseguida Entonces ¿Qué hacer? Llevarlo de una vez A un programa No espere Una semana Ni que le vea Entra unos pesitos Este listo Y llévelo Donde un profesional Que bregue Con la situación De las adicciones Entonces Yo en mi caso particular Trabajo primero La familia Porque necesito Que la familia sepa Que enfermedad Tan mala Tan maldita Y tan degenerativa Es esta Que si yo Si se personalizara Yo me fajara Con esa enfermedad Porque se ha llevado Muchas personas Que yo quiero Entonces Tener a mano El profesional Donde usted lo va a llevar Llevarlo Y convencerlo De que Entre el profesional Y ustedes De que lo van a ayudar Y de que él Tiene que estar En tratamiento Entonces ¿Qué hacen la mayoría De las personas? Los llevan al tratamiento Se desintoxica Y desde la desintoxicación Salen por ahí No, yo no quiero ir Ellos comienzan a manipular Yo lo he llevado A un programa de tratamiento Y han manipulado A la familia De tal manera Que la mamá Comienza a llorar Y le dice No, no, no La mamá Condependiente No, yo no lo voy a dejar Porque me da pena ¿Y en qué terminan después? No, nosotros Hemos visto casos Por ejemplo De un muchacho Que por suerte El abogado Cuando estaba hablando Dijo Óyeme La madre de este muchacho Ha intentado Por todos los medios Sacarlo de donde está Y ha estado en programas Pero el muchacho Bueno, aquí se presentó Fue una muerte que hubo Estaba quizás tan arrebatado Que lamentablemente Un pleito que tuvo Con su pareja La tiró por la ventana Entonces, fíjate La madre ha hecho Todo lo posible Tengo una pregunta Oneida ¿Hay adictos Semanales? Sí Porque conozco Conocí un caso Lamentablemente falleció De adictos semanales De saco y colbata Y son funcionales Que van a su trabajo Por la Exactamente O sea, que no siempre Están degenerados Son adictos De fines de semana Definitivamente Esos adictos De fines de semana Llámese de alcohol O de drogas Hay que ponerles atención Sí, mucha atención Mucha atención Mucha atención Porque esas son personas Que todavía son recuperables Que tú puedes Llevarlo fácil A un programa Que tienen que ir a programa Tienen que ir a programa Porque no solamente La limpieza físico Fisiológica Lo que te rehabilita A un adicto Es el tratamiento Terapéutico Y hay que llevarlo A un programa Es lo único Que te lo rehabilita La terapia de familia Terapia De grupo La terapia individual Las confrontaciones Que se hacen En los grupos Eso es lo que te rehabilita Ninguna pastilla Te rehabilita a un adicto El tratamiento terapéutico Eso es lo que te lo rehabilita Y a esas personas Hay que dedicarle tiempo Y con mucho amor Decirle Mira, te queremos ayudar Siempre, siempre A hacer el esfuerzo Siempre Porque quizá hoy Diga que no Mañana diga que no Pero puede ser que diga que sí Sí, puede ser que diga que sí Doctora, recordando también algo ahora Y es el hecho de que yo Como profesional Del área de la medicina Como dentóloga A mí me han llegado pacientes Que sus parientes me dicen Mire, llenando la hoja Él no se puede Él o ella no se puede medicar Con tal medicamento Con ningún medicamento Que tenga opio Con ningún medicamento Porque puede Exacerbar de nuevo Su adicción Eso es importante Nosotros los doctores Y he recibido pacientes Especialmente vienen De fuera del país Que parece que se acostuman A tomar medicamentos A base de oxicodona También Sí, allá Lo prescriben mucho Lo prescriben mucho Y se vuelven adictos Y usted debe Que como usted lo quiere medicar Aquí, que me ha pasado Tú lo medicas con medicamento Común y corriente No le hace efecto Y se vuelven locos Tú tienes que buscar Es un psicodona Porque si no Eso es así Guau O sea, que hay que tener Mucho cuidado Como uno medica A un paciente Que es adicto Sí, porque se activa De una vez El sistema de recompensa Y me diste algo Que yo quería Que yo quería Y no me lo daba Y aquí volví otra vez Aquí estoy Hay que tener cuidado Reenganché de nuevo Sí Doctora Vamos entonces ya Por último Enumerar Pasos Así enumerados O sea, esos pasos Para que la gente Lo tenga en conciencia ¿Qué hacer Ante una situación de adicción? Buscar ayuda Buscar ayuda Y buscar ayuda Confrontar El paciente De una manera Amigable Confrontar Amigable Y muy buena O sea, que sea Un ambiente Bueno Para confrontar A la persona Con buscarle La persona Con quien más Tiene afinidad Y ofrecerle ayuda ¿Usted está de acuerdo Que la mamá Revise las gavetas De sus hijos? Claro que sí Ah ¿Su modo? Yo solo reviso todo Llevarlo O sea, buscar ayuda Llevarlo donde Ese especialista En adicciones Y darle el apoyo Que necesita Porque va a tener Necesita mucho apoyo De la familia Una persona Que no tenga apoyo De su familia No se recupera Fácil Entonces ya Después que esté En el programa De tratamiento Dar el seguimiento Porque esta es una enfermedad Para toda la vida Es para toda la vida Que vamos a tener Un adicto Después que Estas personas Alteraron el buen Funcionamiento De su cerebro Es para toda la vida Que esta enfermedad Entonces busque ayuda Llévelo a su grupo De alcohólicos anónimos Llévelo a su grupo De narcóticos anónimos Donde sea que sea Para crecimiento Emocional Espiritual De ese adicto Llévelo Yo quiero concluir Recordando algo Que usted dijo Ahora mismo El adicto Siempre será Adicto Adicto ¿Están entendiendo? Es recuperable Es recuperable Pero No curable No curable O sea Se controla Por lo tanto Se arresta la enfermedad Por lo tanto Un adicto al alcohol No debe estar Inventando Ni probando Y usted Que tiene su esposo Que dejó el alcohol No le pase Ni un chin de vino Ni tenga alcohol En su casa Ni tenga alcohol En su casa Porque usted ¿Usted quiere seguir con él? No tenga nada de eso Usted quiere beber Y beber eso De vez en cuando Entonces salga de ese señor Divorce Esa adicción Ese deseo Siempre está ahí Siempre va a estar ahí Y dice la palabra de Dios Que lo que yo quiero hacer No es lo que yo hago Y yo hago Lo que no quiero hacer Entonces En eso también va la adicción Hablamos a nivel general De cosas que uno hace Y dice Que en verdad Uno no quisiera Pero lo hace Porque uno se lleva De lo que quiere La carne Por eso es que yo pienso También que trabajando Como hace la doctora Trabajando el espíritu Trabajando el alma Yo sé que las familias Pueden conseguir Que sus enfermos Adictos De drogas O de alcohol O de cualquier dependencia Que tenga De sexo De juego Porque también No lo mencionamos Será para otro Los muchachos de ahora Los milenios Están adictos Con los juegos Y hacen crisis Como si fueran Consumiendo droga Y con el sexo Y con el sexo Así que eso vamos a hablar después Sin Dios No hay recuperación Eso hay que ponerlo En primer plano Así es Gracias doctora Como siempre Un placer Un placer Vamos a la pausa comercial Regresamos con nuestro tema De odontología Base columna De A tu salud Centro odontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro odontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Señores vamos a dar la bienvenida A mi muelita Bienvenida a mi muelita Miren que cosa más linda Pero pónganmele cámara full a esto Miren que cosa más linda Miren mi muelita Ahí que bella Miren Con florecita ¿Está verdad que está chulita? Señores yo vivo esta profesión Me encanta Vivo de ella Y vivo con ella Miren Vamos a hablar De prevención en niños Es un tema como muy recurrente Pero Es importante Que sigamos hablando de esto Y ha causado un gran efecto En los padres Todavía A esta altura Del 2019 Todavía Todavía Eso porque no Han visto el programa No han visto hablando de esto Pienso yo Todavía hay padres que dicen Pero doctora ¿Para qué Sanarle Curarle esa muelita de leche? Por favor Señores Lo primero es Que todo lo que hace Dios Lo hace bueno Y lo hace con un propósito Los seres humanos Pasan por dos dentaduras Y algunos por tres La primera es la dentadura de leche Lo que le llaman dientes de leche Los dientes primarios Y empiezan A formarse Y necesitan cuidado Desde que mamá Está embarazada Porque está el bebé En el vientre Y desde que Mami está embarazada Tiene que cuidar Cómo se alimenta Para que Los dientes De su bebé Pues salgan Sanos Y funcionales Esa dentadura Que se empieza a formar Desde el embarazo De la madre Y empieza a salir A los seis meses De edad Del bebé Seis meses Que son los dos dienticos De abajo Y algunos tienen Dientes neonatales O sea Que cuando nacen Hay mamá que dicen ¡Ay! Que le va a dar el pecho Muchito con dos dientes Con dos achitas Eso puede pasar Pero lo común Lo correcto Lo normal Es que a los seis meses De edad Tu bebé Ya tenga Dos dientitos Que le están saliendo No que se están formando Le están saliendo Eso significa Implica que hace rato Que esos dientes Están ahí adentro Formados Y que empiezan a salir Luego en el trayecto De seis meses A dos años Llega que se forman Totalmente completa Esa dentadura De los bebés Y va a contar De veinte dientes En esos veinte dientes Va a tener Dos dientes centrales De arriba Los dos anteriores Dos dientes centrales De abajo Dos laterales Arriba Dos laterales Abajo Un canino O colmillo De cada lado Dos Arriba Dos caninos Abajo Y cuatro Muelitas De leche Temporales Arriba Y cuatro Muelitas Abajo Sumamos Veinte Muelas Perdón Veinte dientes Entre Dientitos anteriores Colmillitos Y molares ¿Qué pasa? Cada diente De esto Que ustedes están viendo Ahí en pizarra En la pantalla Cada diente De esto De leche Va a ser La guía De los próximos Dientes Permanentes O sea Que el central De leche El lateral De leche El colmillo De leche Y las dos Muelitas De leche Van a guiar A esos Veinte dientes Más Que van a salir Permanentes Pero resulta Que más Que veinte dientes Como tenía El bebé De leche Él va a tener Más dientes O sea Que son Treinta y seis Porque va a tener Tres dientes En cada arcada Arriba Y tres dientes En cada arcada Abajo Yo hablo de dientes De muelas Estamos hablando De tres muelas De un lado Tres muelas De otra Ya llevamos Cuanto Veintiséis Entonces Tiene tres Más abajo Y tres más abajo Sumen Que son treinta y dos ¿Qué pasa? Las muelitas De leche Las que le llaman Las muelitas De los niños Que son las dos Muelitas chiquitas Debajo de esas muelitas Van a venir Los dos Premolares Permanentes Premolares Que son dos muelas Pequeñas Permanentes Entonces Como siempre digo Pongan atención Al lado De esas dos Muelitas de leche Va a salir Una muela Permanente Esa muela No se muda Jamás Le sale A los seis años A su hijo O a su hija Y no se muda Ustedes me están siguiendo Yo quiero que me sigan Porque todavía Yo no entiendo Porque hay mamás Que todavía No entienden Que tienen que vigilar La boca de sus hijos Porque hay una muela Que sale No que se forma Que sale A los seis años Y me voy a quedar Concentrada en esto Hoy Esa muela No se muda Entonces Lamentablemente Cuando a mi consulta Y a consulta De muchos colegas Llegan pacientes Con el espacio cerrado Inclinado De esa muela Y nada más Tiene dos muelas Atrás Yo le digo A los pacientes Ah es que tú Perdiste una muela No yo no he perdido Muela No te puedes recordar Porque tú tenías Quizás siete u ocho años Entonces Fíjate que hay niños Que a los seis Siete u ocho años Ya perdieron su muela Permanente Entonces Esa muela Se llama La llave de la oclusión La llave de la oclusión Es sumamente importante Detrás de esa muela Van a volver a salir También dos muelas más Que es la segunda muela Permanente Y la tercera Que es la del juicio Cuando nosotros Vemos radiografías Y justamente Por eso traigo el tema En estos días Creo que la semana pasada Una madre Le toma su radiografía A la niña En la clínica Y yo le muestro La radiografía Ella dice ¿Y tú es audiente? Y yo Sí Que están los permanentes Encima de lo de leche Ya están los permanentes Y le digo Mira esto La beba tenía nueve años Ocho, nueve años Y le digo Mira Esa que está ahí atrás Vamos a contar Cuántos dientes tiene ¡Wow! Es el tercer molar Pero yo creí Que esa muela salía A los dieciocho, veinte años No Ella sale Por eso se llama La muela del juicio Ella sale a esa edad Pero ya ella se está formando A los ocho, nueve años Por lo tanto Cuando tú lleves a tu hijo A la consulta Trata de que te enseñen Tu radiografía panorámica Se la tomas Y vas a ver Cómo viene subiendo Cada muela Y si esa muela del juicio Cuando tu hijo O tu hija tenga Diez años Once Ya tú ves Que se está formando Y viene acostadita Ahí viene problema Eso no hay nada que hacer Eso hay que resolverlo Lamentablemente Extraer una pieza A los diez Once o doce años Es muy traumático Para el dentista Porque esa pieza No tiene raíz Solamente está formada La corona Pero a algunos dentistas Lo hacemos O sea Y hay cirujanos Que lo hacen ¿Por qué? Porque si esa pieza Que viene Voy a poner así Acostada Voy a quitar aquí Esa muelita Viene acostada Quiten el barner Por favor Para que puedan ver Si esa muela Viene acostada Me acompaña Así en el barner Ahí Entonces cuando viene Acostada La muela Que viene aquí ¿Verdad? Va a tocar con ella Y ella va Ella como viene Con corona Se forma la corona Y la raíz Se va a formar Con el tiempo Y esa raíz En vez de formarse Hacia abajo Como es lo correcto Se va a formar de lado Y va a meterse al hueso Entonces va a ser Muy difícil Sacar esa muelita Es más que voy a acomodar Mi muelita ahí Tan bella Entonces estoy enamorada De mi muelita Señores Entonces Cuando esas muelas Oigan recuerden Los dientes se forman De corona para raíz Primero la corona Y después la raíz Van a ver Fíjense que no hay que ser dentista Yo digo a los pacientes Tú no tienes que ser dentista Para tú entender Lo que te estoy explicando Porque estamos hablando De cosas lógicas Entonces Vamos a ver estas imágenes Que vemos en pantalla No las tengo aquí Ahí en pantalla vemos Cuatro bebés Cuatro condiciones Si se fijan Ninguno de los cuatro Tiene diente Permanente Estamos hablando De un bebé De menos de cinco años Lo que nosotros Hagamos con un bebé Desde que tiene dientitos Hasta los cinco o seis años Va a repercutir Va a afectar Su salud dental Cuando sea adulto Por lo tanto Si vemos un niño Que con los dientes De leche Ya tiene caries Hay que resolverle Esa situación Por ejemplo Esa figura Que está en la parte De abajo Aquí voy a señalar Donde Miren Esta La puedes poner Ya completa Esta de aquí Fíjense que tiene caries Dentro Y está mudando O sea Estamos hablando De cinco años Este bebé Tiene cinco o seis años Sin embargo Está lleno de caries Por lo tanto Esas muelitas Se van a mudar Cuando tenga Diez años Entonces estamos hablando De cinco años Sumando Son cinco años más Entonces tú no le puedes dejar A esa muela dañada Por cinco años Ustedes me están siguiendo Yo sé que sí Entonces Si su bebé No tiene caries Y tiene que asegurarse De que no tenga caries Porque las caries No son negras siempre Hay caries cremitas Hay caries blanca Y nosotros los dentistas Somos que la conocemos Y después que se la enseñamos Usted empieza a conocerla Entonces si su bebé Que tiene dos años Ya tiene caries blanca Usted va a ser una madre Un padre preventivo Una abuelita preventivo Un tío preventivo Entonces ¿Qué hace el dentista? Es regularmente El odontopediatra Ahora eso no quiere decir Que yo como odontóloga general Yo no pueda tratar a los niños O sea ¿Quién dice que no? Yo estudié odontología Usted estudia odontología Y usted puede tratar con cualquiera Ahora bien Hay odontólogos Que después que hacen la carrera Pasen dos años más Solamente de odontopediatría Entonces van a ser mejores Que cualquier odontólogo general Pienso yo Porque se van a dedicar A trabajar con niños Ellos van a saber Cómo se comporta Saben cómo lidiar Conocen malas situaciones Saben cuándo van a florar Conocen el comportamiento De la erupción De los dientes Pero hay odontólogos generales Que si les gusta Trabajar con niños Pueden trabajar con niños Pero yo puedo decirte Que si quieres que tu hijo Tenga una buena experiencia Con un odontólogo Trata de llevarlo A un odontólogo Odontopediatra El odontopediatra Cuando hay una situación De apiñamiento severo Que el niño Trae los dientes Apiñado Desde que lo tiene de leche Pero todavía hay niños Que vienen con los dientes Juntitos No apiñados Y el hecho de un niño De 5 años Tener los dientes pegaditos Sin espacio Eso es un problema Entonces son niños Que van a necesitar Una apiñadología especial ¿Me están entendiendo? Entonces Óigame Hay niños que traen Sus dientes Totalmente alineados Y los tiene así Hasta los 5 años Precioso Lindo Pero atención Esos dientes Alineados Pasa este caso Oye Pilar Buenas imágenes Mírenlo ahí ¿Por qué? Porque el niño No tiene espacio suficiente Para que los dientes Permanentes salgan Ahora bien Esto que estamos viendo aquí Se llama Una erupción Por otro lado De los dientes Se le llama Ectopía Pero en términos Ya no es Cuando un diente Sale por otro lado Que no es normal ¿Qué puede causar Una ectopía? Bueno En superior Muchas veces Que el niño Se dio un golpe Y el diente De leche Cuando impacta Toca al diente Permanente Pero en este caso Es que lamentablemente Los dientes De permanente Le están saliendo Por detrás Entonces cuando tú Ves a tu hijo Con los dientes así Tienes que irte Para donde el dentista Y el dentista Va a extraer A su tiempo Los dientes Que están adelante Que son de leche Cuando los saquen Ustedes van a ver La raíz se completa Oigan por qué Para que un diente De leche Pueda salir Tiene que reabsorberse Su raíz Y para que la raíz Se reabsorba Tiene que el diente Permanente Pegarse De la raíz Del diente De leche Entonces esa pegada Que tiene Y que va subiendo El diente Permanente Va subiendo Y al ir subiendo Va tocando La raíz del diente De leche Y eso es lo que va A deshacer La raíz Y por eso Los dientes de leche Salen sin raíces Ahora Cuando hay un diente De leche Que no tiene Un permanente Debajo Entonces Ese diente de leche Nunca va a salir A menos que el dentista Lo extraiga Así que usted no puede Esperar Que el niño Mude el diente Porque no lo va a mudar Tiene que necesitar ayuda Y la ayuda Es el odontólogo Otra cosa Deje de estar inventando Con sus hijos Y con un hilo Eso es traumático Lo digo yo Yo creo que yo hice La carrera por eso A mi Mi papá me caía atrás Con un hilo Y me enganchaba Con un hilo Como un holcado Y me hacía así Ven men Y yo salía a correr Señores miren Eso es tremendo Ay yo llorando Pero yo era Muy muy miedosa Entonces ¿Para qué Traumaticar a tu hijo Y que sacando Los dientes con un hilo Que me hicieron a mi Tú lo llevas A su dentista El niño va a llegar Al dentista Va a llegar tranquilo No necesariamente Hay que secar El diente ese día Que es algo muy importante Señores Usted no puede llegar Y de una vez Le duele una muela Tiene que sacársela Hay mamá Que yo digo Espera Ey suave Yo digo a la madre Ustedes me conocen Muchas madres Suave Que las cosas No son así Tú no puedes venir Con el niño Aunque es tu hijo Vienes aquí A decirme a mi Que le saca Y que te inyecta El niño un primer día Eso no tiene lógica Señores Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Medicarlo Con su calmante Su antiinflamatorio Y su antibiótico Hacerle una limpieza Hacerle sus regalitos Y el niño se va feliz Felicísimo Y cuando regresa La segunda cita Ahí le hacemos Su extracción Entonces Hay que ir suave Con los niños Un niño que vaya A un consultorio temprano No se va a traumatizar Cualquier información Están los teléfonos Ahí debajo Recuerden que tenemos Dos consultorios Uno en la zona oriental En la Plaza Mella Segundo nivel Cerca de Megacentro Y uno En el área metropolitana En Bella Vista En la Rómulo Betancur Segundo nivel Plaza Madelta 2 Estamos para servirle Hacemos todo tipo De ejercicio odontológico Porque tenemos Profesionales Preparados Y capacitados Para eso Recuerden que este segmento Llega gracias A Dental Line Dental Line Son muebles Fabricados De manera exclusiva Para odontólogos Para que tu clínica Se vea mucho más bonita Mucho más afable Y que a los pacientes Niños y adultos Les guste entrar a tu clínica Dental Line Es una línea de Ofie Empresa Así que si tú quieres Conseguir Y ver Muchos más productos De esto Vas a entrar a la página web www.ofiempresa.com.do Y vas a ver Un catálogo completo De productos De Dental Line Ofie Empresa Está en Plaza Che En el primer nivel Vas a encontrar también Una gama de escritorios De líneas De sillones ejecutivos Todo lo que quieras Para poner Nueva O rehabilitar Tu oficina Lo encuentras En Ofie Empresa Ahí están Sus teléfonos En Santaya Recuerden La lectura Que hicimos Al principio Ahí está el doctor El file Estión odontológica 809-383-6191 Recuerden La reflexión Que hicimos Al principio Acércate al Señor Y vas a ver Cómo tus caminos Se van enderezando Nos vemos La próxima semana Si Dios Lo permite Muchachos ¿Cómo quedamos? Bendecidos Prosperados Y en victoria Decláralo Sí Cómo salía Amando Tu salud Dental Puede Sí